por último vamos a hablar del gas natural el gas natural con vencimiento siempre en septiembre restó un centavo para llegar hasta los dos dólares con 29 centavos por cada mil pies cúbicos con mis pies cúbicos bien llenamos un cilindro de gas de 25 libros es bastante económico el gas natural incluso los que usan nuestros amigos taxistas es gas natural y han reducido su costo de operación lo mismo pudiera pasar con las termoeléctricas pueden reducir su costo de operación lo lamentable es de que no pasan esa reducción a los bolsillos de su cliente pero esto está en pleno desarrollo un aparato interesante 250 kva potencia como para mover unas cuantas cosas eléctricas se lo describo muy rápidamente número uno turbo comprimido si queremos entonces porque en general